Elige hacer lo que más le plazca, dormir, descansar, disfrutar en familia, hacer un sancochito, que hay mucho frío, morena, ese sancocho va y no pitó la morena, así que ya tú lo sabes, pero las temperaturas para el día de hoy para mi bello Lorenz, las máximas 35 grados, oye, lleva a decir 35 años, las máximas 35 grados, las mínimas 23 grados, tenemos cielo parcialmente nublado, vientos. Que vienen desde el noroeste alcanzarán de 15 a 25 millas por hora durante todo el día, tenemos posibilidad de fuertes, fuertes ráfagas de viento, el amanecer a las 6 y 41, el atardecer a las 5 y 16, la humedad en estos momentos, oye, más bajita que ahorita, en un 79%, es decir, el frío está cogiendo más fuerza, Pero, nuestro aeropuerto municipal indica que en estos momentos la temperatura 30 grados, con la sensación térmica, eche para acá que le voy a decir, venga. Con la sensación térmica de 20 grados, entonces, esos 20 grados, Arleni, pégale la brisa que hay, que eso se va a sentir como una navaja donde sea, mire, envuélvase como un pingüino y solamente déjese los ojos y lo doyito de la nariz, tápese la puntica. Como los Eskimos. Como los Eskimos de Alaska. Así que definitivamente abrigarse bien los muchachos para sus paradas escolares, que se abriguen bien también, porque no estamos pa' hospital, ni para enfermarnos, ni nada, por el estilo, de verdad que no. Señores, anoche me llegó una noticia de suma preocupación, más de lo mismo. Anoche, Arleni, me mandaron fotos de un niño de 8 años que hace recientemente 3 meses llegó de su país. Y la golpiza que le proporcionaron en la Legis School el día de ayer, que tengo la funda donde estaba vomitando hasta sangre. Un niño de 8 años. 8 años. La nota que me enviaron con las imágenes dice, hola, buenas noches. Me dirijo a usted para explicarle este caso que pasó hoy aquí en la escuela, donde estudia el hijo de una amiga, que apenas tiene 3 meses de llegar a este país, su niño. Siempre le hacen bullying en la escuela. Motivo de ese bullying resultó ayer golpeado de muy mala manera por un grupo de malvados de su edad. Hasta lo mandaron hoy al hospital vomitando sangre y me mandaron la funda que le dieron para donde estaba vomitando la sangre. Estamos hablando de la Legis School que pasó este incidente en el día de ayer. Un niño de 8 años. Entonces me imagino que como dicen de la misma edad, son muchachos que están en el mismo grado. En el mismo grado, es decir, rondan la misma edad también. Aquí tengo las imágenes. Mira de la cara, Lenny. Y mira la funda vomitando la sangre. Oh my God, ya no puedo. Ya yo no puedo. Entonces, entonces estamos hablando de muchachos que no llegan ni a 10 años de edad. Estamos hablando de terrorismo con muchachos, porque eso es terrorismo. Tú poner una persona así como usted ese niño y vomitando toda la sangre que yo veo en esa funda. No, que llegó tres meses de su país. No me dicen de dónde, qué país es. No me dicen. Simplemente tiene tres meses recién llegado aquí. Ocho años. Y desde que llegó, es encima de él en todo. Entonces, como que se pasaron de contento ayer que le dieron esta golpiza y lo mandaron al hospital vomitando sangre. Para tú llegar a vomitar sangre, Lenny, los golpes internos son peor que los que se ven afuera. Y lo que se están viendo afuera tan feo. Entonces, cuando se llega a esto ya, ¿qué vamos a hacer las autoridades? Vuelvo y digo, vuelvo y digo, señores. Por algún lado tiene que crearse un bootcamp. Por algún lado, este tipo de personaje, porque lo voy a decir personaje. Y aquí no me vengan a decir, señores, porque siempre que tocamos este tema, no, porque hay padres que tienen dos trabajos. Yo todo eso lo entiendo. Todo eso yo lo entiendo. Y no me voy a poner como ejemplo, pero a la misma vez tengo que decir, pero coño. Yo siempre he tenido dos trabajos y madre soltera y de todo. Y mira, hay que sacar ese tiempo para sentarse. Esa es la cosa. Es que eso no es una excusa válida, porque al fin del día tú eres un padre. No lo es, estamos de acuerdo. Pero ya la gente normalizó esto como excusa. Ya los adultos han normalizado que por el sistema de este país que tienen que trabajar, no pueden ser padres. Pero cuando usted tiene esa responsabilidad de padre, ese tiempo con sus hijos, nada más de usted hablar con sus hijos, usted sabe qué línea están cogiendo. Tengo una llamada por ahí, pásamela. Hola, buen día. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Y usted? Este, abuela y la niña. Sí. Abuela y la niña. Sí. Ajá. Tú sabes que yo llevo un niño a la escuela y esos niños de ocho años así los recibe un profesor y en el curso donde están los profesores y cuando salen a jugar tienen que haber un profesor o alguien de la escuela que es profesor, que es ayudante, supervisándolos tanto en los comedores. ¿Y a dónde están esa gente entonces? Tuve buena pregunta, corazón. Qué fácil, buen día. Buen día. Muy buena pregunta porque tienes toda la razón. Cuando mi hijo estaba en esa edad, allá en la escuela, cada vez que tenían un recess, una actividad, lo que sea, está un ayudante y un maestro chequeando a esos muchachos. Sí, pero estamos hablando de seguro muchos muchachitos en una área y quizá un profesor a 15, 20 muchachitos. Puede ser un grupo grande de niños y poco personal. Buen día. Buen día. Sí, buenos días. Hola. Buen día. Sí, estoy llamando porque es muy preocupante cuando niños de ocho años están haciendo esto con otros niños de ocho años. Claro. Debería la autoridad tomar carta en el asunto. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde están las demás personas que están supuestamente encargados de nuestra ciudad? Definitivamente. Y una pregunta muy válida, Lenny, porque nosotros los padres mandamos a nuestros hijos a un lugar donde están supuestos a estar seguros mientras trabajamos, donde nosotros tenemos la tranquilidad mental, que podemos concentrarnos en nuestro trabajo porque ellos están cuidados, pero en los últimos años esto se ha virado. Yo no sé si ya homeschooling, yo no sé. Yo no tengo hijos y yo siempre lo digo. Yo no tengo hijos, pero honestamente ya yo he buscado si me voy a quedar en esta área a dónde van a estudiar mis niños porque no lo voy a mandar a la escuela pública por lo que se está viendo. O homeschooling, no sé todavía, pero Gregory siempre hace este punto que los padres tienen que estar más involucrados en la vida de los hijos. Y siempre lo he dicho. Tienen que ir a las reuniones, tienen que conocer cuáles son los profesores, están buscando por un nuevo superintendente ahora mismo. Es algo en lo que tienen que involucrarse los padres porque una comunidad unida, como tú dices, es difícil de romper. Y honestamente, Erleni, esto me lo mandaron tarde de la noche, este mensaje, y cuando me levanto a las tres, yo siempre tengo la costumbre, después que doy los buenos días y agradezco un nuevo día, reviso los mensajes porque comienzo a preparar lo que les voy a entregar a ustedes. Y cuando yo abrí estas imágenes, la indignación, esta funda con la sangre que este niño de ocho años estaba vomitando, indicio de los golpes internos que le produjeron muchachos de su misma edad. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza qué es lo que están viendo en su casa, alrededor de qué es que están desarrollándose. Porque acuérdense que este patrón de conducta no se aprende en la escuela. Tal vez tú te fortaleces de hacer cosas así en la escuela por el corillo, por el grupo, pero en algún lado están absorbiendo como una esponja lo que les rodea. Parental blocks, que es lo que están viendo por el internet en su teléfono, con quienes que están hablando. Ahí vuelvo y me dirijo a los padres, y no por señalar a nadie, porque óyeme, yo como madre soltera tuve mis momentos bien difíciles. Y cuando quise buscar una excusa para dejar que las cosas pasaran, algo por dentro me decía, no sé, algo me sacudía, algo me quitaba el sueño, algo me daba esta inquietud que yo decía, no, espérate. Yo iba de los cinco días de clases, en el tiempo de Jeremy cuando estaba ya, que tú fuiste parte de ese proceso. Yo iba de los cinco días de clase, cuatro, y cuidado que había semanas que los cinco tenía que ir a la escuela. Eso es normal. Pero cuando la hija mía estaba en la escuela, yo me le tiraba como un suave a la vocacional. Yo no avisaba cuando yo iba, yo puedo llegar cuando yo quiera, hablar con los maestros, a ver cómo está el comportamiento. Y a veces estaba ella lo más lejos del corte, y cuando le decían, María, tu madre, y ella miraba para la puerta, tú veías como el rostro le cambiaba. Y todos los maestros de mis hijos me conocían. Y no estoy diciendo que soy la mejor madre, no. Pero trato lo posible para no tener que lidiar con este tipo de consecuencias. Porque aunque ustedes lo crean o no, cuando nuestros hijos ven que a ellos les guste o no, sus padres están involucrados en su cada día de vida. Que sus padres van a la escuela así, porque no hay que esperar a que te llamen por un problema. No. Y ellos ven que usted se involucra con los maestros, se da a conocer, tienen buena comunicación, le da su número al maestro, mire, cualquier cosita usted me llama. Aunque usted no lo crea, esas cosas tan sencillas le hace pensar dos veces a su hijo lo que pueda hacer en la escuela que no le convenga. Porque ellos están viendo que mami o papi o los dos están involucrados en el día a día. Es tanto así, Lenny, que todavía la hija mía tiene los años que tiene casada, y todavía todos los días, cuando yo salgo de mi otro trabajo que me comunico con ella, lo primero que le digo, ma, how was your day today? Todavía. Y depende en el tono de voz que me conteste, como ella trabaja para hospice, ma, was a hard day, tantos pacientes ya murieron, lo que sea. Mi hija liría con la muerte todos los días. Entonces, como yo sé que eso es una carrera que tú absorbe tanto, ayudar a otro a llegar a la mejor vida de la mejor forma posible, y lidiar con una familia que tiene que entender el proceso, eso te absorbe. Y para mí es tan importante, todos los días, en la noche, esa llamada con mi hija. Que si tiene que desahogarse, que se desahogue. Que se me tiene que contar algo que le impactó, que lo haga, pero que lo saque. Pero esas son cosas que tú las vas haciendo a costumbre en el día a día con tus hijos, para que tus hijos vean que no importa qué, tú sigues siendo parte de sus vidas. Tengo una llamada por ahí, pásamela. Hola. Buen día. ¿Aló? Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Abuela? Ajá. ¿Tú sabes? Perdón que te llame de nuevo, yo porque llamé. No, no, está bien. ¿Dónde están los profesores? Disculpa, de nuevo. No, 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 está bien. Te puedes llamar cuantas veces quieras. Yo pensando, así como decimos por allá en el país de nosotros, como los locos, tú sabes, y oyéndote a ti hablar de los padres, pero tú sabes que la poca tolerancia que tienen las personas, y más estos padres de ahora que están creando a estos muchachos, que para que no les moleste tú porque les sueltan el teléfono, esos muchachos hacen una garabata que ya tú sabes. Y ellos ven, ellos ven las copias de los padres, cómo se expresan con otra persona, que no importa que una persona se caiga frente a ellos, en vez de ayudarlos, agarran una cama y los graban, se burlan de los otra gente. Y tú ves que todo eso lo va sorprendiendo los niños. Porque en el país mío había un señor, que yo soy de la República Dominicana, él compró una casa donde yo vivía, y él salió del capotillo, y tenía a sus hijos criados, como estudiando en un colegio católico, que es Santa Cura de Alta. Y tú sabes lo que él hacía, que de que tenía cualquier problema, jalaba una pistola, encañonaba cualquiera, si no iba a buscar el capotillo, y los hijos vieron eso. Y para reducirte la historia, al final salieron dos delincuentes, los muchachitos, claro, porque eso fue lo que venía, los hijos ven eso, mira, yo monto a un niño, y de los carros salen ellos con los muchachitos, a entregarlo a la guagua, y salen con ese bajo marihuana, los niños están fumando también. Claro, ya eso, ellos lo absorbieron. Buen día. 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 pero no podemos llevarnos dejar de dejarnos llevar de cosas así porque entonces que estamos haciendo como padres que es lo que están inculcando que hay que ser delincuentes porque la delincuencia lo que dejan la delincuencia siempre va a existir eso sí pero tú crees que a mí eso como madre y abuela ya me reconforta no el leni no entonces ya mi responsabilidad como abuela es esta tiroides me tiene mi responsabilidad como abuela es que lo que yo aplique en los míos los míos sigan aplicando para adelante porque para mí y toda la pena que yo cogí hoy valió la pena la gente no entiende esta generación al leni no entiende que todo lo que tú haces en tu casa los hijos lo absorben días son como un ejemplo te voy a poner me van a matar pero lo voy a poner mira qué ejemplo te voy a poner esta juventud de hoy en día que creen que como no pueden salir para la discoteca todos los fines de semana a un teteo para una juca para un perreo para una vaina bueno no puedo salir lo voy a hacer mi casa y hace entonces junta en la casa y la música y la juca y el perreo y la ratrería que se ven porque se vuelven locas son mamás tú sabes y los muchachos se acuestan a las dos a las tres de la mañana porque ya su sistema aunque quieran dormirse la bulla el meneo el corre corre la gritadera la fumadera aunque esos niños estén cansados no pueden dormirse entonces van creando la resistencia a esa vida nocturna que no es para ellos pero que tienen que aprender la por obligación entonces van creciendo van creciendo siguen en este ambiente es lo que siguen viendo que mami papi hacen y cuando quieren venir a decirle no con qué cara no se puede cuando día de escuela lo quieren matar porque son las 10 las 11 las 12 y todo el mundo está durmiendo y tú ese pobre muchacho en la casa solo caminando y ellos en su cuarto durmiendo pero él solo caminando la casa porque su cerebro no se apaga porque ya la costumbre del maldito teteo en la casa ya le tiene el cerebro ese muchacho desequilibrado ya no sabe cuándo es la hora de dormir o cuando no es la hora de burla entonces todo el mundo durmiendo los papás durmiendo pero él caminando la casa solo porque su cerebro no se puede apagar entonces los papás creen no en mi casa y en mi casa está bien no señores no eso no está bien cuando usted tiene muchachos chiquitos su deber es preocuparse por el descanso de esos niños su deber es que ese teteo y esa bocina no le rompan el tímpano del oído su deber es que ese humo de esa juca ese muchacho no esté viendo involucrado y aspirando todo ese humo pero ellos creen no porque es en mi casa yo whatever y los muchachos entonces ese es el estilo de padre modernos con lo que estamos lidiando pero después se vuelven locos porque el muchacho día de escuela no se puede dormir temprano porque el muchacho tiene un comportamiento que aparte que no hacen lo que tienen que entonces revísense generación de este tiempo que se ponen a parir ese es un problema el que tú estás diciendo el otro es que no se sabe lo que se está viendo por televisión lo que están consumiendo por las redes lo que están escuchando de música de parcas y eso y crea sobre el cap entre el padre y el hijo porque el papá cree que el hijo está haciendo cierta cosa y el hijo está consumiendo algo que lo que le va a lo que le está aportando es mal es dañino y dime lo que lo veo cada vez que voy de visita pero por más que lo explico nadie lo entiende yo creo que yo creo que hay gente que lo entienden es que no quieren tomar acción yo no he visto yo no he visto una cosa tan de ese muchacho cuando le quitan esa ipad es como que se murió y nada más tiene seis años ya porque se llama adicción a la muerte eso se llama adicción cuando tú eres adicto a algo y te lo quitan cuando lo que me molesta es que él hace su pataleo y para callarlo se la dan nadie quiere coger la lucha de desentoxicarlo nadie quiere hacer lo que hay que hacer para decirle no tú vas a tu ipad de esta hora a esta hora a esta hora tú vas a practicar matemática los números a esta hora vamos a ver muñequito con tu hermano en la sala no él hace un pataleo y para que se calle le dan la maldita ipad y todos los cuartos que invierten en juego para callarlo entonces estamos mal estamos mal tengo otra llamada por ahí pásamela buen día hola escúchame de nuevo tú te has fijado te has dado cuenta porque los niños en este país son tan protegidos porque los padres las mismas autoridades les quitan la fuerza a los padres ya que tú te has puesto a pensar en eso y hoy y yo soy a ti no te gustan los temas de santo domingo pero hoy este disparate en santo domingo ahora o en república dominicana están por inventar un teteo seguro 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 un teteo seguro es donde van a destinar ciertos lugares para que el tigeraje vaya con sus musicones con su juca y con su vaina a su mapa ahí para que no lo hagan dije en los barrios teteo seguro es la nueva modalidad en santo la república dominicana ahora que ya mismo en loren haciendo otra aquí ni le pueden así mismo teteo seguro como como lo no está sometiendo al senado y de ser aprobado entonces van a ver lugares destinados especialmente para que la juventud vaya a un teteo seguro ya mismo traen estamos óyeme si eso pasa júralo que tú lo va a ver aplicado 100% júralo que tú lo vas a ver aplicado en loren y son tan 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 que se atreven a ponerle el mismo nombre teteo seguro tengo una llamada para hablar buenos días buenos días no definitivamente señores estas imágenes esta información que me llegó anoche esta funda con sangre de este muchacho vomitando de la golpiza que le dieron un niño de ocho años otros muchachos de otro de ocho años la golpiza tan grande que le dieron en la legis cool en el día de ayer es increíble esta estas imágenes que me enviaron cuando yo vi esa funda con sangre que que me dicen que que estaba vomitando señor eso puede traer tantas consecuencias cuando ya está vomitando sangre y cuando los golpes internos son tan fuertes que tú tienes que llegar a ese punto y la cara de ese niño alguien y con este ojo hinchado ese pellejo llevado en la cara señores que es lo que vamos a hacer las autoridades más el trauma que está sufriendo este muchacho el trauma y emocional y tú dijiste que él tiene tres meses que ya llegó de su país o sea él está conociendo lo que es este este país cómo funciona escuelas americanas eso va a dejar lo que va a decir mándenme para atrás para mi casa ahora por eso es que yo he escuchado en los últimos meses tantas personas decir el sueño americano desapareció el sueño americano murió porque yo recuerdo cuando yo era muchacha que llegué a este país lo más que un muchacho quería venir para Nueva York era para aprender inglés y tener una carrera aquí eso era lo que uno soñaba hoy en día un muchacho como este niño de ocho años que lo registraron en la legio school que llegó hace tres meses de su país no me dijeron cuál país es y me mandaron las imágenes de la golpiza que recibió ayer porque desde que llegó y lo inscribieron está recibiendo bullying y ayer como que se pasaron de gusto y lo golpearon fuertes golpes en la cara estaba vomitando sangre aquí tengo las imágenes él agarrando la funda donde está vomitando con sangre dentro de la funda golpes que pueden traer grandes consecuencias donde están las autoridades el personal de la escuela los que tienen que estar vigilando un grupo de muchachos de ocho años porque para tú vomita sangre arleni fueron muchos los minutos dándole golpe por un solo golpe nadie vomita sangre tengo una llamada pásamela buen día y buenos días tengo una cuanta pregunta no sé si tú tenga la respuesta pero los que le van a hacer cargo a estos niños ay mi reina eso sería excelente para que aprendan la lección pero no me llaman lo que pueden llamar los papás la oficina de la escuela y tal vez cancelarlo por dos o tres días y los padres los padres lo llaman al mirin y le dicen que se aseguren de corregir a sus hijos porque son de ocho años cuáles serían los pasos a seguir para el público para nosotros para que hagan algo como padre y unirnos como padre padres que tienen sus hijos en esa escuela que tal vez no le tocó esto pero uno no sabe mañana e ir a pedir en unión en grupo que se le que se le que se le dé a ustedes como padre la seguridad que eso no le va a pasar a uno de sus hijos que tomen otras medidas y que dejen de estar jugando el mismo monopolio que lo cancelan que llaman los papás a la oficina que le dicen que corrija a su hijo y ya y en la unión está la fuerza y todo padre que tiene sus hijos en esta escuela debería ir o alguien que se encargue de organizar un grupo de padres preocupados para que eso no le pase a sus hijos y esta acción tenga consecuencia junto al departamento de la policía yo creo que ya esto está pasando demasiado frecuentemente sucedió lo que sucedió en diciembre en la la renta ahora sucedió esto con este muchachito en la ley y los padres que están escuchando no es que le estamos echando la culpa pero hay que tomar un poco de responsabilidad y acción y hacer lo que se llama un pt y parent teacher association conference que se yo donde hay una relación entre el papá y los maestros porque entre la comunidad es más difícil la resistencia de los estudiantes o de los muchachitos malos porque siempre van a ver muchachitos malcriados pero si el papá sabe lo que está pasando en la escuela y el maestro tiene esa confianza entre con los padres hay menos chances de que esto suceda y como tú dijiste abuel de padres que dicen yo tengo dos trabajos pues lo pueden hacer por zoom lo pueden hacer por facebook por email pero como un padre tu responsabilidad es tu hijo es tu niño tú tienes que ahí es que tú tienen que invertir tu tiempo tu dinero porque ellos te van a dejar el futuro esa excusa de que tengo de trabajo tengo que hacer esto estoy enfocado en otra cosa o los padres que hay que cambiar piensa que no tienen hijos tienen que cambiar la calle va a robar el niño cuando uno tiguerito de ocho años tan este nivel ya la calle se lo robó hace tiempo eso quiere decir que después de las escuelas ellos no van a la casa después de las escuelas se quedan con los amiguitos around porque no es verdad mira a mí como madre no me cabe en mi cabeza no me imagino un muchacho de ocho años con esta maldad no me lo imagino es que no es que no me cabe a mí en la cabeza tengo una llamada pásamela buen día buen día no se oye vámonos a una pausa huilda vámonos a una pasarle ni que no oigo nada regresamos en breve frank reyes la mega estrella que ha roto todos los parámetros de la bachata llega este viernes 16 de febrero a la impresionante malayas nightclub de lawrence massachusetts con su espectáculo mi historia musical ven y celebra un concierto inigualable junto a frank reyes viernes 16 de febrero frank reyes cantando todos sus éxitos regálale a tu pareja este inolvidable concierto celebrando el fin de semana de amor compra tus boletos en valis restaurant y el medio supermarket en lawrence o en línea en boletos express punto acá y valismalayas punto acá malaya dos de la calle newbury de lawrence massachusetts más información al nueve siete ocho siete veinticinco cero uno cero uno y nueve siete ocho 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 cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco produce carlos auto repair y franklin piñeiro para que te cuiden los dientes y no se vean tan mal yo te recomiendo a ti el mejor lugar niños y adultos son bienvenidos por profesionales serán atendidos tienen parqueo no vayan para otra parte porque aquí en dental arts te dan el transporte gratis para que te cuiden los dientes y no se vean tan mal yo te recomiendo a ti el mejor lugar para que te cuiden los dientes y no se vean tan mal yo te recomiendo a ti el mejor lugar dental arts 234 de la calle esex en lawrence esquina appleton llámalos al nueve siete ocho ocho tres siete cuatro 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 limpieza general de tus dientes radiografías digitales y aceptan todas clases de seguros abierto de lunes a viernes de nueve a ocho de la noche los sábados de ocho de la mañana y hasta las tres de la tarde yo te recomiendo a ti el mejor lugar dental arts dental arts son especialistas en frenillos y en otros procedimientos dentales esta semana en macy's compras especiales increíbles en lo que necesitas ahora como un 65 por ciento en abrigos cálidos y elegantes para ella y un 40 a 50 por ciento en zapatos carteras y accesorios para completar tu look además ahorra 15 a 60 por ciento en ofertas geniales de muebles y colchones también y los miembros de star rewards ganan recompensas aún más rápido ahora durante los días de bono de star money en macy's ahorros sobre precios en oferta y liquidación aplican excepciones algunas personas simplemente saben que cuanto más proteges más ahorras con un state porque conocen las matemáticas de los seguros por ejemplo si proteges tu casa y tu auto austri te puede ahorrar hasta 25 por ciento sería como perder dinero si no combinas ahorra más protegiendo más combina tus seguros de casa y auto con un state hoy mismo los ahorros al combinar valían según el estado y no están disponibles en todos los estados el ahorro de hasta 25 por ciento es un promedio nacional del ahorro máximo disponible de la póliza de seguro de casa allstate vehicle and property insurance company sus afiliados north brook illinois necesita seguro médico los navegadores de seguro médico de radar lawrence community action council pueden ayudar a las personas y las familias sin seguro a completar o actualizar una solicitud y seleccionar un plan de seguro médico a través de health connector visítenos en el 305 s street en lawrence o llámenos al 978 620 4784 despiértate conmigo a huilda reyes arleny villa viernes viernes 16 de febrero 6 38 minutos oficialmente fin de semana que les digo tengo un mensaje por whatsapp tócalo a lenny dice happy friday the law and the systems need to change the parents need to be held responsible especially when kids are minors we need to have severe consequences I believe in tough love o sea el sistema tiene que cambiar y los padres tienen que ser responsables responsables cuando los muchachos son menos de edad minores de edad y el amor fuerte tough love es lo mejor para nuestros hijos I agree ustedes no lo crean el tough love le enseña a sus hijos la otra cara que a ellos no les gusta y definitivamente aquel padre que no cree en eso que es el 90% de estos padres modernos hoy en día van mal y óyeme yo les voy a decir a ellos algo que mi abuela me enseñó hace muchos años desde antes de yo ser madre mi abuela siempre me decía cuando yo veía mi abuela siempre tuvo un temperamento muy fuerte mi abuela o era blanco o era negro pero no gris porque parió 12 muchachos 12 muchachos parió o sea no había chance de gris era blanco o negro pero después que mi abuela partía el que tenía que partir le decía va a llorar tú ahora porque yo después de vieja no voy a llorar lágrimas de sangre tú va a llorar ahora y te va a corregir pues yo después de vieja no voy a llorar y si esta generación de padres que hoy en día entendieran eso fueran otro tipo de padres se preocuparían por no tanto los fines de semana en un maldito teteo brincando y brincando con los muchachos a rato tranochándose entre juca entre vaina y el niño no tiene su espacio que necesita para descansar para tener una vida que no tiene que estar en ese mundo todavía o estos padres que están ahí pero están ausente o los padres que que tienen sus vidas y los hijos ahí es como que no existen y estoy de acuerdo con ese mensaje tenemos ya que aplicar tenemos ya que aplicar lo que es ser responsable y que las autoridades escolares o el departamento de policía no sé si eso se puede hacer a los padres como por ejemplo este grupo de tigueritos que le hicieron esto a este niño tienen los padres que tener algún tipo de consecuencia para que digan no espérate déjame yo que este muchacho el carajo no haga esto otra vez y se pongan para su número pero mientras alguien no pague las consecuencias de acciones del niño de ocho años quisieron que este otro de ocho ayer tuviera vomitando sangre yo tengo miedo tengo una llamada pásamela buen día abuela escúchame de nuevo pero yo pienso que hasta que los padres no nos unamos y como padres reclamemos nuestros derechos de corregir nuestros hijos no va a cambiar yo recuerdo en una ocasión cuando mi niña tenía como siete años ella hizo algo indebido en la escuela y yo le di tres correazos entre la pantorrilla y el muslo por la espalda entre la pantorrilla y el muslo yo le di tres correazos y tu sabes que mi esposa es un poquito de mía un palo de ciglanca y mi niña yo la marqué yo tuve que retener mi hija en la casa tres días hasta que se le quitaran la marca de la correa porque ella me dijo a mi que se lo iba a decir a la maestra y que me iba a llamar a la policía me sentí con miedo desde este punto en un momento ella comenzó a respetarme pero yo me sentía con miedo porque yo que podía caer preso por abuso infantil otra llamadita por aquí buen día buen día hola joven hola buen día buen día corazón como estas bien corazón feliz de escucharte gracias ustedes saben chica la palabra la biblia habla de el padre bueno y el buen padre hoy día hay muchos buenos padres pero no padres buenos o sea yo te entiendo estamos complaciendo los muchachos antes los profesores eran los segundos padres o sea un profesor le decía a uno a un muchacho el respeto ese es tu papá ese es prácticamente tu papá o sea los profesores eran como parte tuya de la casa pero aquí no y pobre de ti que tu le faltes respeto ay 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 pero tu te recuerda que Hugo entraba a las aulas y hasta que el profesor no se sentara nadie se sentaba nadie se sentaba en su silla sí mismo tenía el profesor que sentarse primero sí y eso era buenos días señor profesor sí y hasta que no se sentara y eso el respeto pero eso es lo que menos pero no respetan a los papás imagínese para que sepa definitivamente señores esto tiene que cambiar tenemos que hacer óyeme la única empresa la única empresa en lo que los padres tenemos que invertir hasta lo que no tenemos son los hijos sí, 100% óyeme hasta lo que no tenemos es la única empresa que usted tiene que asegurarse que usted mueva montañas y usted invierta tiempo dedicación responsabilidad eh maduro todo lo que se implica porque crean muchachos ni hay un libro para eso ni ni como te digo no hay un libro para tu ser papá ni es fácil óyeme no es fácil no lo es pero ya estamos ya estamos en la vuelta entonces cuando usted se siente un ser humano responsable mira yo en lo que dice José cada vez que un papá me y yo entiendo yo entiendo tu punto José y también otros padres que lo han comentado yo no sé si fue que mi abuela que es lo que yo más quiero en la vida y que me ha hecho ser la mujer que yo soy el top love que mamá me me aplicaba fue tanto que a mí ni eso me frenaba para yo tambanear a los hijos míos en aquel entonces la hembra yo nunca he creído no porque el miedo que la policía que me van yo nunca la hija mía y no me voy a cansar ya se te cuento la hija mía una sola vez cuando se quería patalear a los quince una sola vez una me dijo te voy a llamar la policía te dije que que oye me la cogí como una funda de arena de boxeador titua 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 que tu que titua titua y le puso el teléfono en la mesa y le dije llámalo corre que si no te da rápido te van a encontrar muerta y yo voy a caer presa así con tu el gusto del mundo y comencé a decirle por esta boca y titua y por cada palabra titua 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 ليza llamala por qué porque lamentablemente el sistema escolar cree que al darle ese poder al muchacho el muchacho puede utilizarlo a su conveniencia está del padre si se dejaían manipular por eso o no entonces, después de ese zambá que yo le di a Bessie más nunca se le ocurrió, y si, yo la dejé en la casa tres días, José, pues yo la hinché yo la hinché y la dejé en la casa tres días y no le hablaba y ella no me hablaba, le cocinaba, le hacía el desayuno, cumplía con mi deber de madre, hasta que ella vino donde a mí, me dijo, sorry mami no lo vuelvo a hacer por eso yo siempre he dicho, yo no creo en esa barrabasada, de que no que, 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 no si usted no puede con su muchacho, entréguéselo a la autoridad y díganle, críenlo ustedes hagan de ese muchacho ustedes una persona de bien pero siempre que nos dejemos manipular por el sistema, van a seguir pasando esto que me llegó a mi anoche, y le agradezco, le agradezco de todo corazón a la persona que me envió las fotos, el niño vomitando sangre, toda la información que tengo de este problema, porque definitivamente eso rompe el alma, un niño de ocho años hace tres meses que llegó a Lorenz, lo inscribieron en la Leji School desde que comenzó a estudiar ahí no le han soltado un bullying pero ayer se pasaron de contento, y la golpiza que este niño de ocho años recibió por un grupo de niños de la misma edad que lo pusieron a vomitar sangre porque yo te enseñé la funda con la sangre a Lenny eso quiere decir cuánta pata y cuántos golpes internos ese niño recibió para llegar al punto de estar vomitando sangre dónde están las autoridades que están pendientes en un sí, sí, buenos días hola buen día a Huerta tiene razón en lo que estaba diciendo a mí me pasó en una ocasión que el hijo mío jaló un bate para mí y yo le dije mira le dije mira si tú me vas a dar dame duro pero mátame porque si no soy yo que te voy a matar sí y entonces le dije suelta el bate cuando lo soltó ni duran en su tiempo de tanta trompa que le den en el piso así mismo hijo de tu madre coge el teléfono y llama a la policía claro que te voy a tirar por la ventana para que tú me conozcas a mí exactamente y esa es la parte que se le dice tough love amor fuerte amor que le hace entender al muchacho que no te lleve de eso que te dicen en la escuela porque soy tu papá pero entonces esa es la otra parte de los padres que tienen que darle a entender al muchacho que tú a mí no me intimidas otra cosa que creo que hay que destacar es que ahora mismo los maestros no tienen tanto poder como tenían antes hablaron de que los profesores antes tú sabes le decían tu mami me va a respetar ahora hoy en día los maestros ya no pueden hablar como antes ya no porque la escuela no lo permite o porque hay padres que tú le hablas a mi hijo de esa manera y se te enfrentan y le dicen usted no es el papá de ese muchacho oye el maestro de hoy en día tiene miedo tiene que soportar mucho primeramente es una carrera muy difícil para conseguir la licencia tienes que estudiar cuatro años en la universidad de unir coger master después tiene que tomar clases especiales y no te paga lo suficiente yo le tengo tanta compasión a los maestros una llamadita definitivamente tengo una llamada pásamela buen día buenos días buenos días buenos días un gusto escucharos todos los días me gustan los temas que ustedes ponen ahí yo nunca llamo gracias gracias déjame decirte que hay un sistema aquí en este país que defensa en cuanto a la delincuencia una de las cosas más peores las ayudas que dan en este país a toda la persona la mayoría vamos a decir pues yo trabajo mi dos hijos gracias a Dios mi dos hijos uno tiene 26 la otra tiene 18 cumplió ahora en febrero y nosotros somos como dos padres hijos somos amigos pero soy padre yo le demuestro a ellos que eso es su papá es mi tío claro está esa línea que no se cruza mi dos hijos han estudiado en la escuela privada con eso no me fiero de que echármela no 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 han estudiado en la escuela privada gracias a Dios el varón ya tiene su propia compañía la hembra se graduó ahora del centro católico si Dios quiere yo nunca he tenido problemas con mis hijos nunca le he puesto la mano porque lo he hablado como se le habla pero el sistema de ayuda de este país es que daña a la juventud por ejemplo las muchachitas en la escuela que hacen las muchachitas en la escuela ahí le cuidan los muchachos dos y tres y cuatro muchachos se los cuidan y le dan la patilla anticonceptiva ajá no le ponen responsabilidad le pagan la casa le pagan le dan la comida le dan todo que se pongan como hicimos nosotros no vamos a decir porque ya el caso ya estamos hablando de muchos años atrás pero yo tenía que levantarme a trabajar dos trabajos para pagar mi babysitter y esa semana a la vez de pagar mi babysitter ¿me entiendes? gracias a Dios yo pude hacerlo y darle el ejemplo a mis hijos hasta hoy yo me siento orgulloso de ellos y mi mujer también me entranudó no era que yo dice una cosa y tú decías otra no, no lo que aquí se diga es nosotros lo que mandamos usted no manda es que así es que tiene que ser yo vi un niño yo vi un niño en Walmart perdón que le anuncie que el niño quería no sé que un muñeco o algo así era que quería y la mamá él se le estrellaba en el piso y se daba a cantar ay, 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 a lo que yo siempre le he tenido miedo mira ay, toma mi niño toma, toma ahí es que tú dices ¿a quién le doy? ¿a la mamá o al muchacho? eso le está enseñando al niño oye, son cosas que tú te quieres meter y mejor te va porque tú no sabes si es rayar a la mamá o es rayar al muchacho entonces esos son ejemplos de esta juventud moderna que no sirven para ser padres que creen que parir o traer una vida al mundo eso lo hacen mamá o papá no mamá o papá te hace tú asegurarte de criar personas de bien a la sociedad de respeto de compañerismo y de amor hacia las demás personas eso es lo que te hace mamá y papá un muchacho lo puja cualquiera linda, viste y ya con cesárea imagínate pero un buen padre eso es lo que le identifica así que señores a esta señora que me mandó esas imágenes y lo que sucedió en la late school ayer vamos a unirnos vamos a pedir protección vamos a pedir seguridad vamos a ir a esa escuela a preguntar que si a su hijo no le tocó cómo evitar que le toque hay que hacer algo los padres tienen que estar más involucrados tienen que hacer esa misma pregunta es la que tú dices tienen que saber qué es lo que sus hijos están estudiando que cómo van las calificaciones tienen que estar interesados pero de verdad si se unen a este caso de ayer un niño de 8 años señores vomitando sangre porque le cayeron a golpes en la late school ayer por el bullying ya no estamos pasando de contento así que las autoridades es el departamento de la policía las autoridades correspondientes pero sobre todo los padres que tienen sus hijos en esta escuela por favor únanse y no provocar problemas es unirse para que esto no llegue a los hijos suyos definitivamente ya me despido feliz fin de semana nos juntamos el próximo lunes con muchísima información y una gran agenda de su interés los quiero gracias gracias a todos ustedes por existir feliz fin de semana mon laferte en con gracias gracias